La verdad que es un mega evento espectacular, como lo vienen haciendo ya este séptimo año. La verdad que es un placer poder estar acá, participar y poder ver la escultura de otros países, en lo cual lo manifiestan a través del canto y de la música. ¿Qué alegría la de estos chicos? La verdad que es una alegría inmensa, un honor y un placer poder compartir con ellos. La verdad, felicitaciones a todos los grupos, a todos los países que vinieron e hicieron posible para hoy estar compartiendo aquí en Puerto Iguazú, en esta séptima maravilla del mundo. Así que es un... la verdad que es muy feliz de poder participar. Teresita, de acá de Iguazú, de acá del barrio. Bueno, me dice que siempre participa, ¿todos los años? Todos los años. ¿Qué le parece? Muy bueno, muy lindo. Sí, buenísimo está todo. ¿Qué le pareció a los chicos estos de Zimbabue, de África, alegres? Sí, sí, fabuloso, tienen un swing distinto, ¿vio? ¿Vino sola, vino acompañada de quién? ¿De la nieta? La nieta, sí, con la nieta. Decime, ¿qué te pareció a vos? ¿Te gustó? Fantástico, me encantó, me fascinó. Yo le dije a mi abuela que ojalá me mude a África un día de esto. Y bueno, pero podés participar también acá en Iguazú, podés, no sé, incorporarte en una orquesta, ¿qué te parece? Sí, patinadora. Patinadora, patín cataratas de Iguazú. Y maestra es Analia. Bueno, viste que estaban los chicos también del Colón bailando, ¿no? ¿Quién te dice que dentro de unos años también las chicas que patinan acá en Iguazú puedan hacer una coreografía? Sí, capaz que sí. Sí. Podían participar, podrían participar, sí. Sería lindo. Sí, vinimos a ver este espectáculo con mi esposa que es suiza y bueno, hay una afinidad con el maestro que va a tocar ahora. Y bueno, lo estamos pasando muy bien y por supuesto es un evento que yo desconocía y me resulta muy bueno. ¿Y cómo tomó conciencia del conocimiento del mismo? A través de mi esposa. Ella está relacionada con la música y bueno, le gusta esto y vinimos acá especialmente para esto. ¿Y de lo que vio hasta el momento, qué le parece? Muy bueno, muy lindo. Lo que me resultó un poco corto y la apertura. Me parece respecto a que lo que se presentó tendría que haber tenido más actuación, más protagonismo. Me pareció a mí que era necesario porque si hay tanto esfuerzo, tanta apuesta dedicado a este evento, es bueno que se muestren lo posible. Usted acaba de ver, bueno, ahora los chicos de Zimbabue, los chicos que bailaron, o sea, nos dejan, como decir, satisfechos, no bastante. Bueno, pero ¿toda la semana? Sí, 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 yo sé, pero comente, usted me está comentando hasta ahora, yo le comento lo que estoy viendo. ¿Se piensan quedar toda la semana ustedes? Sí, 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 hasta el final, por supuesto, sí, sí. Así que lo felicito y no sé por dónde viene este emprendimiento, pero sé que se preocupan mucho por hacer este evento y más que nada por trabajar por el turismo. Y los felicito, de verdad, hasta ahora, buenísimo. Úrsula, yo vivo con él en Sierra de la Ventana, pero hace 25 años que vine de Suiza. Bueno, me contaba su marido que le gusta mucho la música y bueno, la verdad que el espectáculo da para disfrutarlo. Es una pasión, es una belleza los chicos, ver la alegría, me encanta, sí. Y le felicito a los organizadores, es una barbaridad eso. Bueno, cuando vuelva a su lugar de origen, ¿va a comentar con los amigos de lo que vio y vivió esta semana en Iguazú? Sí, cómo no, cómo no, lo vamos a hacer público. Maravilloso, la verdad, todo, la organización, ellos, este grupo que se presentó ahora, veremos los que siguen. Pero de todas maneras, calculo que debe ser hermoso, siempre bienvenido por los chicos, todo lo que hagan, todo lo que es artístico, es hermoso. ¿Me contagiaron la alegría? Sí, 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 hermoso, es emocionante verlos cantar, tocar, bailar, es precioso. Bueno, cuando vuelva de nuevo a su lugar de origen, ¿va a comentar sobre este espectáculo? Sí, por supuesto, no lo conocía. Mi amiga me agarró y me dijo, mirá, vamos, que no te vas a arrepentir, y así fue. Todos los años nos ponemos como objetivo de no faltar, porque realmente es un espectáculo grandísimo, hermoso, gratuito, y la verdad que es un arcoiris de culturas para poder disfrutar, y no nos perdimos ningún año, nunca estamos ahí presentes, haga frío o no, y realmente algo muy lindo que tendría que continuar siempre, ¿no? Bueno, hoy, por suerte, está un poquito fresquito, pero viene acompañando el tiempo, está muy bueno. Sí, la verdad que está más cálido, pensamos que iba a ser más frío, pero no, 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 está muy lindo, está muy lindo. Aparte, el calor de la gente, no, creo que no interfiere en la asistencia, realmente. ¿Qué le pareció este espectáculo de los chicos de Zimbabue? Me gustan muchísimo las marimbas, así que no nos perdemos, donde están ellos nos vamos a ver, así que no, 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 muy lindo, pero no son los únicos que son lindos, realmente tienen muy buen nivel y para destacar.